La Semana de la Lactancia se celebra desde el 1 al 7 de agosto de 1992 en más de 120 países del mundo y se sustenta en el aniversario de la declaración de Inocenti, firmada por la Organización Mundial de la Salud, OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en agosto de 1990, sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna. En este escenario es que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, así como los consultorios de la Red de Salud Primaria de la zona se están celebrando la Semana de la Lactancia, una oportunidad para reforzar aún más en el inconsciente colectivo la importancia de esta etapa de la maternidad. La matrona del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Erika Román, destacó la gran importancia de la lactancia tanto para la madre como para su hijo o hija, ya que aporta nutrientes al bebé y ayuda a la madre a una serie de procesos biológicos posparto. La lactancia materna tiene varios beneficios en el sentido de que previene, cierto, un montón de riesgos, de patologías para el recién nacido porque a través de la leche materna se pasan muchos anticuerpos, muchas vitaminas, es el alimento adecuado para el recién nacido, ya. O sea, un recién nacido tiene que alimentarse exclusivamente durante los primeros seis meses solo de leche materna, ya. Esta lactancia también tiene que ver con, favorece un vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido. En ese tenor es que Erika Román destacó que pese a que el mercado actualmente tiene a disposición de los padres una serie de productos del tipo relleno, que sirven para alimentar a los recién nacidos, ninguno de ellos reemplazará a la leche materna. En el mercado existen muchos tipos de relleno, lo que son las leches suplementarias, ya. Depende del mercado, depende del precio, depende de muchas otras cosas. Pero nada va a reemplazar a la leche materna en el fondo. Además de eso, el amamantamiento también ayuda a estrechar el lazo entre madre e hijo, lo que fomenta el apego y una buena relación entre ambos, misma que se proyectará en el tiempo con el paso de los años y el crecimiento de este pequeño ser. En esta semana de la lactancia, el Hospital Claudio Vicuña, además de entregar información relevante a la comunidad respecto de la lactancia, también hará un fuerte hincapié en la instrucción que reciben las madres primerizas para amamantar bien a sus bebés y así capitalizar de la mejor forma posible esta gran etapa respecto de la vida de una madre y su recién nacido.